Voy a hacer dos, creo, más. Manny, Manny. ¿A quién está haciendo? No veo. Manny, ¿alríteme la cara? Hazte así para frente a la cara. Manny. 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 Está bueno porque si miren uno más delgado es. Hazlo, papá. Va manejando, Manny. 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 Está bueno porque si miren uno más delgado es. Hazlo, papá. Va manejando, Manny. No, 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 no. Está bueno porque si miren uno más delgado es. Hazlo, papá. Va manejando. Manny. No, 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 no. Manny, os amiguitos. ¿Puedes ver cómo está el tréerito ese ahí? Aquí se ríen ¿Eh? ¿Quién más está ahí? ¿Qué? ¿Están bien? Estirando la cabeza o los de Mero atrás ¿Está Andy? ¿Está ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué te has asustado? No tengas miedo, ya mero llegamos ¿Quién es? ¿No te has asustado? ¡No se asusten! Aquí estoy yo para defenderlos No te asusten, Tony Calmate, cierra tus ojos Relájate, no te asusten Tú tampoco ¿Está bien? MB, sí, ya No te asusten ¡Está muy bien! ¿O. Sí te asusten ¿En el Inciano? No, en el Inciano Esa no, en el Inciano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.